Desde el doceavo piso del edificio Takashimaya, que queda en la estación de Nagoya. Al fondo, esa avenida conduce a Sakae, que es el centro de esta ciudad, el centro económico y de diversión. Esto es lo que habían visto anteriormente, el edificio Toyota, que no impresiona por su diseño, pero es uno de los dos más altos de la ciudad de Nagoya. Gracias por ver el video.